El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó este martes el último acto de confiscación ilegal a la redacción de Confidencial y esta semana, en complicidad con el Ministerio de Salud. La dictadura inauguró una casa materna en la redacción de los medios independientes de comunicación, que fueron asaltados y ocupados ilegalmente en diciembre de 2018. Según Rosario Murillo, la casa materna fue inaugurada con el apoyo del gobierno de Taiwán, que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. En las últimas tres semanas, se advirtió en torno al edificio confiscado una actividad frenética de trabajadores estatales, fuertemente custodiados por policías armados. La mañana del domingo 21 de febrero, llegó al edificio el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, para inspeccionar las labores en el local. Fotografías y videos de los medios oficiales de propaganda han mostrado que, además del inmueble, muchos de los muebles robados ahora son utilizados por el Ministerio de Salud. Sin embargo, para el periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, la confiscación de las oficinas representa únicamente una derrota política del régimen. Para mí, lo que todo el mundo puede apreciar hoy es que la dictadura ha erigido un monumento, un monumento al crimen, un monumento al crimen de la libertad de prensa y la libertad de expresión, en una redacción libre, donde los periodistas producían noticias, información, análisis, comentarios, donde debatían ideas libres. Hoy está el sello de la dictadura. Ahí se impuso Ortega y Murillo lo que nunca pudieron hacer y lo que nunca han podido hacer, que es confiscar las ideas, matar el periodismo. El presidente Daniel Ortega reapareció después de 40 días de ausencia en el cargo, sin participar en alguna actividad pública u oficial, esta vez para conmemorar un año más de la muerte del general Augusto Calderón Sandino. Ortega habló en cadena nacional de televisión y radio durante casi una hora, en la que descartó que la vacuna contra la COVID-19 esté pronto en Nicaragua. El mandatario se limitó a indicar que llegará el momento en que el país pueda acceder a la vacuna, mientras su gobierno continúa ocultando los datos reales de la pandemia y promoviendo actividades masivas que propaguen el contagio. En su intervención, Ortega también se quejó de las sanciones individuales en contra de los personeros de su gobierno y exhortó a Estados Unidos el cese de las sanciones en contra de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y que no dejaremos de clamar, como lo hacíamos en todas las conferencias que puedan darse, clamar y reclamar que cesen las sanciones en contra de Venezuela y cesen las sanciones en contra del hermano pueblo de Cuba. El régimen de Daniel Ortega retiró de sus funciones de 16 cargos en el Ministerio del Exterior a Baldrach-Janskett, el vocero de la dictadura ante la comunidad internacional. Janskett ocupaba las funciones de 16 cargos en ese ministerio, entre los que se encontraba el de vicecanciller. Hasta el momento se desconoce las razones por las que Janskett fue separado de sus funciones. Desde la crisis sociopolítica de 2018, representó a la dictadura en foros internacionales, como sesiones de la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, siempre en defensa de la represión oficial del régimen Ortega Murillo. El Ministerio de Salud protagoniza un nuevo acto de proselitismo político en medio de la pandemia de la COVID-19, sobre la que continúa sin brindar información transparente y verificable. En una jornada del programa oficial Mi Hospital en Mi Comunidad, realizada en la comunidad Ubu Norte de Bocana de Paigüas, en el Caribe Sur, se vieron ambulancias y trabajadores del MinSA portando banderas rojinegras del Frente Salinista, sin medidas de protección contra la COVID-19 y promoviendo ovaciones al partido de gobierno Daniel Ortega y Rosario Murillo. El abogado Julio Montenegro, de la Organización Defesores del Pueblo, considera que los actos de proselitismo político del MinSA contradicen el artículo 27 de la Constitución Política de Nicaragua, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. Según Montenegro, el MinSA no debería colocar banderas del FSLN dentro de los hospitales, centros asistenciales o ambulancias que participan en jornadas de salud, porque se limita el derecho a la salud de todos los ciudadanos sin distingo de partido. Te invitamos a disfrutar del más reciente episodio de la sátira de las noticias en la última Mirada News. Esta vez, Juan Carlos Zampié nos habla de Alfredo César y los zombies, Ortega en el espacio y Sandino confiscado.